Consume Perú, arriba Perú, no podemos parar. Y seguimos con Consume Perú, pero en este momento vamos a hablar de lo que está pasando en el mundo de las importaciones. En el Perú está creciendo cada día más y ahora que estamos a punto de inaugurar el gran megapuerto de Shanghai, muchos emprendedores tendrán más oportunidades para hacer crecer sus negocios y llegar a todo el Perú. ¡Extraordinario Alejandra! Así que hoy, nuestros amigos del Grupo Grencor, una empresa peruana de experiencia comercial en los rubros más importantes del país, nos presenta a Tralex Cargo, una importante empresa currier en el sector logístico, con gran cobertura a nivel nacional, capaz de satisfacer absolutamente todas las necesidades de las diferentes industrias del país, si no. Así es mi querido Carloncho, Tralex Cargo es una empresa currier que cuenta con servicios como distribución de carga, tarjetas, documentos, despachos de equipaje, traslados de refrigerados, servicios de delivery, empaques seguros, servicios de mudanza, y lo mejor de todo es que todos estos servicios están disponibles las 24 horas, los 365 días del año. ¡Buenazo! ¡Increíble, la verdad! Y es por eso que Tralex Cargo se une a la gran misión de desarrollo económico en el país. ¿Por qué? Porque se vuelve el mejor aliado de los emprendedores que quieren llegar con sus productos a todo el país. Es por eso que hoy el grupo Grencor te presenta a Tralex Cargo, el socio estratégico que te hará llegar a tu destino con seguridad y confianza. Señores y señores, les presentamos a Tralex Cargo. ¡Vamos a verlo! Oye, voy a apuntar para que llegue mi mercantilidad. Buenas tardes, señorita. Su pedido está listo. ¡Ay, qué bien! La verdad es que mi pedido llegó súper rápido y a salvo. Gracias a Tralex Cargo. Y no soy la única clienta. ¡Hola! Cuéntame, ¿hace qué tiempo trabajas con Tralex Cargo? Desde sus inicios trabajo con ellos. Es una empresa muy formal. Siempre llegan mis pedidos a tiempo. Los recomiendo. ¡Ay, perfecto! Entonces vamos a conocer un poquitito más de Tralex Cargo. ¡Vamos! Señor Will, me veo que todos los clientes están felices con Tralex Cargo. Pero por favor, cuénteme un poquito sobre ustedes. Bueno, comentarte un poco que Tralex Cargo pertenece al grupo Grencor, quien cuenta ya con un promedio de 40 años de experiencia en el mercado del transporte, tanto en minería e hidrocarburos. Y ahora estamos ingresando al mercado industrial comercial con el traslado de paquetería, mensajería y todo tipo de mercancías. Entonces, señor Will, ¿yo puedo mandar desde un sobre hasta un mueble? Sí, efectivamente. Podemos enviar sobres, mercancías, paqueterías, electrodomésticos, mercancías frágiles y también mudanzas. Señor Will, ¿y dónde podemos encontrar las oficinas de Tralex Cargo? Estamos ubicados en Arequipa, estamos ubicados en Lima, aquí en Arequipa, en la avenida García Carbajal 504. Y también tenemos un counter en el terminal terrestre del Cono Norte o Plaza Norte. Ah, perfecto. ¿Y cuáles son los horarios de atención? Actualmente estamos atendiendo desde las 7 de la mañana hasta las 8 y 30 de la tarde, eso de lunes a viernes. Y los fines de semana de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y ustedes entregan en todo el sur, ¿verdad? Sí, es correcto. Desde Lima a todas las ciudades del sur. Si tú quieres que tu encomienda llegue rápido y segura, tienes que trabajar con Tralex Cargo porque ellos son... ¡Envíos que conectan! Bueno, chicos, me encantó. Yo ya sé qué rutas voy a tomar para mandar mi mercadería. ¡Oh, qué más! ¡Qué más! Así que si estás buscando una empresa courier rápida, segura y sobre todo confiable, Tralex Cargo es tu socio estratégico para llegar más lejos. Así que ya lo saben, emprendedores. Si quieren realizar sus envíos a todo el Perú, el número de WhatsApp de Tralex Cargo está justamente en pantalla. Y un ascensor los atenderá porque pueden estar en todas partes del Perú, en todas sus sedes. Arequipa, Lima, Cusco y Puno. ¡Buenísimo! Así que ya lo sabes, Tralex Cargo. Calidad y velocidad a nivel nacional del grupo... ¡Grencor! ¡Súper confianza! Así que ya están. A llamarlos, rápidísimo. ¡Súme Perú! ¡Arriba Perú! ¡No podemos parar! ¡Seguimos adelante!